hola qué tal bienvenidos a hate crochet hoy vamos a tejer a este pequeño llaverito de un osito está súper fácil y voy a enseñarte a tejer el paso a paso bueno en esta ocasión vamos a usar este hilo que es 100% acrílico lo pueden ver ahí se usa con crochet de número 3 pero para que mi osito quede así de rellenito y de apretadito vamos a usar un crochet de 1.75 milímetros sí en el grosor es casi casi toda la cabecita lo atrapa pero no no es complicado vamos a usar estas pequeñas borlitas vamos a usar un colgante de llavero ojitos estos ojitos son pegables vamos a usar un poquito de color negro para el mechicito y por supuesto agujas y una tijera también algodón para el relleno miren está precioso está este pequeño citó minio citó bueno entonces vamos a tejer el paso a paso así ya nuestro citó mide aproximadamente unos 11 centímetros 11 y medio centímetros ideal para nuestros bolsos para las llaves mira qué hermosura listo entonces comencemos a tejerlo vamos a comenzar tejiendo la cabecita de nuestro pequeño osito un anillo mágico y siempre para comenzar una cadenita ahora vamos a montar seis puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 puntos bajos voy a jalar para cerrar completamente el círculo y nos vamos para la segunda vuelta esta es la primera vuelta para la segunda vamos a tejer así agarrando la primera cadena vamos a tejer en forma espiral sin cerrar nada entonces tejemos un aumento aumentos en cada punto total vamos a tener 12 ya tenemos uno en el mismo hito otro así nos vamos con aumentos si en este mismo hito ya tengo 4 así con aumentos hasta tener 12 puntos bajos ya tengo 12 puntos bajos voy a marcar y la tercera vuelta y la tercera vuelta la secuencia es un punto bajo y en el que sigue un aumento y en el que sigue un aumento esa es la secuencia que vamos a repetir toda la vuelta un punto bajo un aumento un punto bajo un aumento si listo terminada esta vuelta 3 la cuarta vuelta pongo el marcador la secuencia es dos puntos bajos uno y dos y dos y en el que sigue un aumento es decir dos puntos bajos en ese mismo hoyito así nos vamos con esta secuencia y al finalizar esta vuelta vamos a tener 24 puntos bajos listo listo finalizada esta cuarta vuelta nos vamos para la quinta pongo marcador la secuencia es tres puntos bajos 1 2 y 3 y en el que sigue un aumento no apriete mucho normal nada más tienen que tejer me 1 1 2 3 y un aumento así vamos a repetir toda la vuelta tres puntos bajos y un aumento y al finalizar aquí en esta vuelta número 5 vamos a tener 30 puntos bajos listo ahora nos vamos para la vuelta número 6 voy a poner mi marcador la vuelta número 6 vamos a repetir punto por punto los 30 puntos bajos así punto por punto desde la vuelta número 6 la vuelta número 7 8 9 10 y 11 hasta la vuelta 11 repitiendo los 30 puntos bajos 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 entonces ahora para la vuelta número 12 la secuencia es 4 puntos bajos 1 1 1 2 1 3 4 puntos bajos y un aumento 1 2 2 puntos en el mismo hoyito así 4 puntos bajos un aumento y al finalizar esta vuelta vamos a tener 36 puntos bajos listo finalizada la vuelta número 12 1 1 2 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 8 10 10 10 10 11 11 12 13 11 puntos bajos nos vamos para la catorce en la catorce si ya empezamos con disminuciones la secuencia es dos puntos bajos 1 2 y una disminución la disminución son tomando hebras delanteras tomo uno voy en el siguiente tomo esa brita delantera cojo hebra paso por esos dos aritos y paso por eso ya hice la disminución así vamos a irnos con esta secuencia toda la vuelta dos puntos bajos y una disminución tomando hebras delanteras así nos vamos a ir toda la vuelta y al finalizar vamos a tener 27 puntos bajos listo ahora nos vamos para la vuelta número 15 la secuencia es un punto bajo y una disminución un punto bajo y una disminución que son tomando evitas traseras delanteras acá entonces así vamos a repetir toda la vuelta un punto bajo y una disminución de esta manera y al finalizar esta vuelta vamos a tener 18 puntos bajos ahora en esta parte ya vamos a rellenar la cabecita vamos a rellenar que sea bien pomposa y durita ahora la vuelta número 16 vamos a tejer disminuciones todas disminuciones todo punto por punto nos vamos a ir tejiendo disminuciones y disminuciones disminuciones hasta cerrar completamente bueno a veces en esta parte es un poco complicadito pero no difícil de poder cerrar este cerrar con disminuciones pero ustedes pueden hacerlo de esta forma miren cojo hebra no lo termino me voy en el siguiente cojo hebra cojo hebra en el siguiente cojo hebra tengo tres aritos cojo hebra paso por esos tres ahí también estoy realizando una disminución y esto es otra forma de de hacer disminuciones y paso por los tres me listo hasta acá sería la vuelta 16 ahora la vuelta 17 seguimos tejiendo disminuciones vamos a tejer 1 2 este es más un poco más fácil 3 y uno más para ya cerrar completamente 4 disminuciones listo cadena y cortamos la hebra listo ya tenemos la cabecita completamente terminada ahora vamos a tejer las piernitas anillo mágico de esta manera una cadenita siempre para empezar y vamos a montar cuatro puntos bajos 1 2 3 y 4 puntos bajos vamos a jalar y cerrar el círculo ahora para la siguiente vuelta nos vamos por un punto bajo y aquí vamos a colocar nuestro marcador y un aumento es decir dos puntos bajos en ese mismo hoyo así vamos a repetir toda esta vuelta ven un punto bajo y en el que sigue un aumento de esta manera aquí vamos a tener seis puntos bajos ya estoy en la vuelta número 2 ahora la vuelta número 3 4 y 5 voy a repetir los seis puntos bajos y punto por punto listo ya tengo hasta la vuelta número 5 1 2 3 4 y 5 vamos a tejer dos piezas de esta misma serie listo aquí tengo otra las dos patitas entonces vamos a levantar puedo retirar ya el marcador y vamos a levantar tres cadenas 1 2 y 3 ahora sí vamos a unir con la otra patita vamos a unir con un punto bajo entonces aquí correspondería hacer seis puntos bajos 1 2 así 6 3 3 aquí 4 4 ahora aquí miren aquí está esta hebrita no correspondería aquí porque ya tejimos sobre este punto 5 5 5 5 puntos bajos y nos falta uno más que son 6 aquí está 6 puntos bajos ahora aquí llegamos donde está las cadenas donde hicimos entonces ahí vamos a tejer 3 3 aumentos 3 aumentos a ver no para esta vuelta aquí corresponde 3 puntos bajos no son aumentos en cada punto miren vamos a tejer entonces 3 puntos bajos 1 2 y 3 puntos bajos ahora sí corresponde a este lado a este otro lado de la patita los 6 puntos bajos listo ahora sí vamos a tejer 3 aumentos a quien está en el centro 3 aumentos 6 puntos bajos 3 aumentos y 6 puntos bajos y entonces aquí como hemos hecho 3 cadenas hay 3 aumentos 3 aumentos este es el primero vamos para el segundo segundo aumento 2 de esta manera y el último son 3 aumentos es decir 2 puntos bajos en ese mismo hoyito y ahora tejeremos los 6 puntos bajos en esta patita 6 puntos bajos aquí nuevamente cuando nos encontremos aquí nos vemos ya ahora de este lado tengo 3 cadenas entonces voy a tejer aumentos en esos 3 3 aquí está el primer aumento aquí está el primer aumento me voy aquí en el segundo este es otro aumento son 2 y el último son 3 aumentos listo chiquitas ahora corresponde los 6 puntos bajos hasta llegar al marcador listo entonces tenemos un total de 24 puntos bajos ahora retiro el marcador vamos a tejer punto por punto listo hasta llegar hasta hacer un alzado de 7 vueltas vamos a tejer punto por punto 7 vueltas listo miren hasta la vuelta 7 ya hemos terminado aquí ahora punto por punto de la vuelta número 8 la 8 hasta la 14 vamos a tejer punto por punto listo listo mi gente bonita ahora la secuencia va a hacer dos puntos bajos 2 y una disminución la disminución tomando hebritas delanteras cojo hebra paso por 2 y paso por 2 así vamos a repetir toda esta vuelta número 15 2 puntos bajos una disminución toda la vuelta listo finalizada esta vuelta número 15 ahora vamos a dar una vuelta más la secuencia va a ser un punto bajo y una disminución con esta vuelta terminamos lo que es el body el cuerpito de nuestro oso si entonces vamos así toda la vuelta un punto bajo una disminución y ya podemos ir rellenando también así lo rellenamos y vamos a dejar esa abertura para puesto luego procederemos a coser esta abertura no lo vamos a fruncir así sí entonces lo vamos a dejar esto pendiente al final vamos a coser todas las piezas ahora nos vamos a ir con los bracitos anillo mágico 1 una cadenita vamos a montar dentro de este anillo mágico 5 puntos bajos 1 2 3 4 5 cerramos el círculo el anillo mágico ahora vamos a tejer 5 puntos bajos sin aumento nada simplemente repetir en cada punto 1 2 3 4 y aquí el último no traten de apretar mucho simplemente así suavecito así porque si no le va a ser muy difícil porque es pequeñito ya tengo una dos vueltas vamos otra vuelta más 1 1 en cada punto vamos a tejer 2 así 5 y 5 y 5 5 ya tenemos 1 2 3 vamos a hacer hasta la fila número 7 si tengo 3 4 5 6 7 7 en total listo ya tengo los dos bracitos miren 1 2 3 4 5 6 7 aquí termina 7 7 7 entonces estos son los bracitos de nuestro citó ahora vamos a proceder a realizar o a tejer las orejitas ya ahora para las orejas vamos a tejer anillo mágico 5 5 5 puntos bajos 1 2 3 4 5 vamos a cerrar estos 5 puntos bajos ahora para la segunda vuelta lo que vamos a tejer son aumentos en este primer punto vamos a hacer un aumento es decir dos puntos bajos en ese mismo huequito ve entonces estoy haciendo ya un aumento tengo 2 3 en ese mismo 4 5 5 5 y 6 así 7 8 9 y 10 si si hacemos 5 más los aumentos son 10 puntos bajos ahora para la tercera vuelta vamos a repetir los 10 puntos bajos aquí ya punto por punto 10 no 1 vamos a ir contando ya tengo 10 nos vamos hasta la hasta el final hasta terminar 10 listo ya terminé la vuelta número 3 con 10 puntos bajos nos vamos para la vuelta número 4 esta es la última vuelta también vamos a repetir 10 puntos bajos tengo 2 3 así hasta tener 10 listo y 4 y y y sí y te y 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 A ver, comenzamos con 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos, listo, y cerramos el círculo. El anillo mágico, ahora vamos a tejer aumentos, si hemos hecho 6 puntos bajos, ahora aumentos en cada punto, vamos a tener 12 puntos, entonces contando 2, 3, 4, 5, 6, hasta tener 12, listo. Bueno, aquí ligeramente vamos a cerrar con un punto deslizado, y una cadenita, y también dejamos hebra para poder coser, así de esta manera. Aquí no traten de cerrarlo mucho, mire que quede más o menos, que pueda entrar el crochet, ve, así, así mis preciosas. Ahora, para hacer las asitas, que va adherido en la cabecita, donde ponemos el aro de llavero, vamos a tejer 21 cadenas, 1, 2, 3, 21. Bueno, ya tengo las 21 cadenas, ahora procederemos a dejar este primer punto, aquí en el segundo vamos a tejer un punto bajo, en el que sigue un punto bajo. Así, así, nos vamos a ir hasta llegar a la parte final de esta fila, en total vamos a tener 20 puntos bajos, listo, así nos quedaría. Acá simplemente cortamos y vamos a pegar, listo, entonces ya teniendo todas las piezas tejidas, procederemos a coser. listo, qué bonito va a quedar nuestro cito, vamos a proceder a coser, ahora, aquí en la cabeza hemos cortado la hebra, no queda nada, aquí en el cuerpo sí, la hebra queda para poder coser, entonces tomamos un poquito de la cabeza, pasamos la aguja, pasamos la aguja, y tomamos un punto del cuerpo, a ver, quiero que se vea, así vamos a ir rodeando todo, un poco la cabeza, y un punto del cuerpo. Siempre un poco fruncido, listo, seguimos, un poco la cabeza, y un punto del cuerpo, así nos vamos a ir cosiendo toda la vuelta, así, completamente, ¿ve? Ahora, procederemos a coser los bracitos, en los bracitos no se rellenan, mira, vamos a hacer a esta altura. Aquí, entonces, lo que vamos a hacer es primero darle una puntada acá en el bracito, ¿ve? para poder cerrar. Ahora sí, tomo un punto del cuerpo, y un punto del brazo, así, un punto del cuerpo, un punto del brazo, nos vamos a ir cosiendo, ¿ve? De esta manera, de esta manera, chiquito, de la misma manera, el otro bracito. Miren, antes tienen que cerrar de esta manera, así, y ahora sí, procedemos a coserlo aquí. Listo, miren, ya cosí los dos bracitos, también la orejita, la orejita lo vamos a hacer de esta manera, mira. Tenemos aquí, lo que vamos a hacer es pasar por este lado, repetir para este lado, así vamos a ir como cosiendo o cerrando esa abertura que tiene la orejita. Y acá, listo, ¿ve? Completamente cerrado. Entonces, esto vamos a coserlo a la cabecita, de esta manera. Tiene que ser un poco así, curviadito, no recto así, derecho no. Un poco curviadito, miren, para que le dé una bonita forma. Uno, dos, tres, aquí en el cuatro, ¿sí? Ahí vamos a proceder a coserlo. Nos podemos ayudar con un alfiler. Ahí. Lo ubicamos, ¿ve? Y simplemente a coserlo. Listo. Ahora procederemos a coser la naricita, a bordar. Aquí. Ustedes van a ubicar bien al centro. La naricita no se rellena nada, simplemente la vamos a dar puntaditas. Cojo un punto de la naricita y un punto del cuerpo. Así. Así nos vamos a ir cosiendo toda la, todo el borde de la naricita. ¿Sí? Así de rapidito, ¿ve? No se compliquen, chicas. Así, simplemente. Cogemos un poquito la nariz, un poquito del cuerpo. Y nos vamos hasta cerrar completamente. Listo. Miren, qué precioso era de osito. Ahora falta colocar los ojitos y bordar la naricita. Con una hebrita, vamos a hacer un nudito. Y vamos a introducir por acá, debajo de la oreja, a esta altura, de los ojos. Así. ¿Para qué estamos haciendo esto? Para darle una mayor expresión a los ojos. Así. De esta manera, ¿ve? Vamos a jalar. Y van a ver que aquí se va a fruncir. Pasamos. Nuevamente repetimos por ese mismo ojito. ¿Ve? Vamos a hacer que le dé expresión. Que esos ojitos puedan quedar bien expresados. O sea, le va a dar un mayor retoque. ¿Ve? Aquí. ¿Están viendo? Así, de esta manera. Listo. Acá simplemente ya vamos a esconder la hebra. ¿Ven? Esos dos que están hundidos. Sobre esos vamos a colocar los ojitos. Vamos a pegarlos. ¿Ok? Siempre cuando ustedes borden, tienen que ir, por ejemplo, a esto. Si quiero esconder, voy a irme a esta dirección. Mira, ¿ves? Esta está para abajo. Entonces, ahí. Para que no malogre nuestro amigurumi. Ahora, ¿ves? Aquí no es, voy, que lo ponga por cualquier lado. No. Sino que aquí un secreto para que nuestros amigurumis queden perfectos. Entonces, cortamos la hebra. Bueno, mi gente bonita. Procederemos a pegar. Estos ojitos son pegables. Entonces, echo un poquito de cola aquí. Y a poner el ojito ahí. ¿Listo? Otro poquito ahí. Y coloco el ojito ahí. Ven que le da una expresión diferente a nuestro pequeño osito. Osito llavero. Ahora bordaremos la naricita. Miren, yo estoy bordando con este hilito que es finito, bien delgadito. Entonces, vamos a atravesar a la altura de la orejita. Ahí. Pasamos. Hemos hecho un nudito. Ahora, vamos a bordar esa pequeña naricita que tiene nuestro osito. Así. Vamos a darle unas vueltas hasta que quede completamente pomposa, gordita. Así. Así le vamos a dar unas cuantas vueltas, ¿sí? Si sería un gatito, esto quedaría ahí. ¿Ve? Pero como no lo es, voy a cortarlo. Listo. Y ligeramente nos vamos a ir aquí en el medio. Y pasamos por aquí, por el centro. Así. Y volvemos al mismo lugar. Listo. Esta cadenita que hicimos de puntos bajos. Esto lo vamos a coser ahí. Así. Ay, qué duro. Así. Vamos a darle pero puntaditas. Ajá. Así. Luego esto, vamos a coserlo aquí. ¿Sí? Vamos a darle puntaditas ahí. Y bueno, mis chiquitas, mi gente bonita, ya está. Listo. Trabajo terminado. Miren. Ya terminé de coser este tirante. Y también le coloqué el aro. El cuante de llavero. Saben, les quiero dar una idea. Ustedes pueden poner también cadenitas. Esta cadenita puede ir como colgante aquí. Y directo aquí al aro. Pero me parece que esto de aquí es más original. ¿Ven, mis hermosas? Así nos estaría quedando nuestro pequeño amigurumi. Nuestro osito. Aquí le agregué como unos botoncitos. Son estos pequeños detallitos. ¿Ve? Estos simplemente los cosí. Ustedes pueden agregarlos aquí unos cuatro o tres. Y listo. Y aquí su michicito. Este michicito les dejo aquí el link para que lo puedan realizar. Bueno. No olviden suscribirse. Darle like. Y compartir sobre todo con sus amigos. Bueno. Un abrazo de osito cariñoso. Dios la bendiga. Nos vemos en el siguiente tutorial. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.